¡Celebrando! 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 ¡Celebrando con los cantaos! ¡Ay, señores! ¡Tenemos a Celina Estonibio y a Karim Musa con nosotros! ¡Bien! ¡Nomento de celebrar! Y vamos a mandarle un beso muy, muy grande a Patricio, que está celebrando su cumpleaños número 10. ¡Muchísimas felicidades! ¡Mira qué gran botote! ¡Mira, granos! También queremos enviarle muchas felicidades a Rusa, que hoy está celebrando su cumpleaños. ¡Hola, Rusa! ¡Felicitamos también a Olga y a Daniel, que cumplen 15 años, pero de casados! ¡Que deseamos un día maravilloso! ¡Que aguante, muchachos! ¡Vamos a felicitar a esta preciosura Camila, que cumple tres mesesitos! ¡Sabes qué, mi vida! ¡Con esos ojos y un cachete estás hermosa! ¡Mira, mi vida, mi vida! ¡Mira! ¡Mira, mi vida! ¡Hasta la música! ¡Venga! ¡Venga! ¡Curiquita, catín! ¡Curiquita, catá! ¡Eh! ¡Curiquita, catín! ¡Eh! ¡Curiquita, catín! ¡Eh! Culiquitaca. ¡Páralo! ¡Tarra, caraca! Es que yo quería ver cuando ella se contrajera, esta cosita que se le dibuja ahí con una cosa. Pon la mano. ¡Cerene, venga! ¡Vamos! ¡Páralo! ¡Páralo, señores! ¡Suficiente! Voy a aprovechar que estamos aquí. Vamos con un adelanto. Esto se complicó, señores. ¡Adelanto, adelante! ¡No está igualado! ¡No está igualado! ¡No está igualado!